Empezamos el portal este día viernes, tan especial, ¿no? Siempre los viernes suelen ser especiales porque pareciera que es el final de la semana y ya nos habilita claramente a conectarnos con el disfrute, la familia, otros tipos de actividades. Entonces, cuando de viernes se trata, nos gusta tener invitados especiales también para que dejen esas pinceladas de conciencia que permitan seguir reflexionando. En espacios de recreación, ¿no? Salir de nuestra rutina cotidiana que nos mete en una vorágine. Y bueno, hoy vamos a tener a nuestro queridísimo amigo, porque tengo que presentarlo de esa manera, Rubén Sedeño. ¿Cómo le va? Encantado con esa presentación y con un, se puede decir, un approach, un título que me has dado, queridísimo amigo, porque es algo cercano y eso es sinónimo de amor, de amor divino. Bueno, un amor que no es de la noche a la mañana, somos, tenemos años. Es verdad. Trabajando juntos frente a los micrófonos. Sí se puede decir que esto es trabajo, para mí no lo es. Para mí es un placer hacerlo, mi trabajo es mi hobby, como dice el dicho por allí. Se entiende la palabra hobby, sí. Entonces, esto se ha ido cultivando y es lo que nos permite poderle dar mejor calidad a nuestro público de información y de lo que queremos tratar. Que no es sino para que crezcan más, si acaso esto los puede hacer crecer. Bueno, que de eso se trata, ¿no? Porque en todo este tiempo, diría que toda esta información que compartís y que de alguna manera también va siendo, digamos, va batallando dentro tuyo, ¿verdad? No, completamente, dentro de nosotros, dentro de ti, dentro de mí, dentro de nuestro público, que si no fuese por ellos, nosotros no estuviéramos aquí. Porque el destino final, el beneficiario final, es la gente que nos oye y esa gente merece un respeto. Respeto de darle una información veraz, veraz hasta donde nuestras conciencias puedan alcanzar y que les pueda ser de provecho. Y ahí está todo este asunto, crecimiento de parte y parte. Bueno, siempre nos gusta, antes de salir al aire con Rubén, vamos a contar una... Siempre estamos a ver por qué camino andamos, ¿no? En el encuentro. Y en esta oportunidad, bueno, el tema que quisiste es como abordar, lo titulaste autoconciencia interna. Tremendo título. Que cuando me lo dijiste, me disparó esta cosa en lo personal, ¿no? De cómo mirarme hacia adentro, cómo empezar a observarme e incluso ver en retrospectiva muchos aspectos personales míos. Estamos como repasando un poco la historia de Maga. Y bueno, hoy estamos aquí para hablarlo, abrir este juego y abrir esta charla, ¿no? De por qué estás haciendo foco en esta autoconciencia interna y tratar de entender de qué se trata. Mira, Maga, la autoconciencia interna es el centro corazón del por qué estamos en la encarnación, el por qué hacemos este programa de radio, por qué trabajamos, por qué nos unimos con una pareja, tenemos hijos, el por qué de todo. Todo es la evolución, es ir tomando conciencia de las cosas, aunque la mayoría de las personas anda por la calle inconsciente, tú te vas a callado, te vas a corriente y anda la gente que no sabe ni por qué andan por la calle. Pero no nos vamos a referir a eso, sino a aquellos que en un momento de su vida pegaron un frenazo, como lo pegaste tú, como lo pegué yo y como lo han pegado muchos de los que nos están escuchando, y empiezan a decir, un momento, ¿quién soy? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy con esta pareja? ¿Por qué estoy en este trabajo? ¿Por qué vivo en esta casa? Ahí empezamos a tomar conciencia. Y cuando se dice interior, es que ya no solamente es tomar conciencia de lo externo, sino por dónde voy, qué va conmigo interiormente. Que generalmente, en el común denominador de las personas, va canalizado a través de las religiones. Pero que ya mi persona ha liberado esa observación interna de los conceptos religiosos e ir hacia ello sin dogmas, sin tradiciones, sin prohibiciones, sin órdenes, sin autoritarismo, y que cada quien comience a descubrirse a sí mismo. Pero eso no es tan sencillo como que digamos ahora en el programa, bueno, vayan a meditar en ustedes. No, con eso no se logra nada, porque la gente no sabe cómo hacerlo. Y precisamente, si podemos ahondar en esto, esa autoconciencia interior es lo que se ha denominado tradicionalmente en las religiones como el alma. Es lo que en la metafísica se llama el Cristo interno. Es el yo soy, la chispa divina. Es lo que el maestro, el tibetano, llama el loto egoico, que lo tenemos allí en esa lámina de la gran invocación. Ese loto es el loto egoico. Eso es la autoconciencia interna. Pero, ¿qué connota? ¿Qué es en realidad? ¿Cómo lo logramos? Estábamos hablando, antes de ir al aire, de algo importantísimo. Estábamos hablando lo que califican los religiosos, más que todo católicos o cristianos, de los falsos profetas. Y llegamos a una conclusión hermosa, que son necesarios. ¿Por qué? Porque mientras ellos engañan, roban, estafan, hacen todo lo que hacen. Eso tiene un propósito divino. Conseguir la conciencia de que con personas como ellos no se encuentra la verdad. Y eso es muy valioso. El que logra tener esa decepción, logra darse cuenta de asuntos que mil libros que se lea no se los van a dar. Igual el tema es cómo procesar la decepción, ¿no? Exactamente. Pero es que estar en un estado de reflexivo, ¿por qué me pasó esto? Y dijimos una palabra muy común aquí en la Argentina y que está en el Diccionario de la Real Academia, por boludez. La gente vive en un estado de boludez que es lo anticrístico, que es lo contrario a la autoconciencia interna. Eso es muy interesante. ¿Y qué es la boludez? Eso te iba a preguntar, ¿qué es la boludez? Qué interesante. La boludez es que hagas lo que alguien te dice y no lo pienses. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los gurús, los directores espirituales, los líderes? Y la gente va como tonta y lo hace. Pero eso no tiene nada de malo si al final hay un final terrorífico, que se rompa esa relación con ese gurú, esa persona, y uno se dé cuenta que finalmente es uno mismo, dentro de uno mismo, que va a conseguir los asuntos, como lo dijo el señor Gautama, sean lámparas para ustedes mismos. ¿Cómo se llega a eso? A través de la meditación. Y me vas a perdonar, porque yo no sé si tú lo haces o alguno de nuestros oyentes lo hace. No es la meditación de ponerse a decir OM, OM, que yo no lo critico. Se puede hacer. Pero ¿por qué haces OM? ¿Por qué un libro te lo dijo? ¿Por qué un gurú te lo dijo? ¿Y por qué no te vas a algo más auténtico? ¿Dónde está el centro dentro de mí que piensa, que razona, que dice yo soy? Ok, pero cuando das los primeros pasos, Rubén, ¿necesitas de alguien que te diga cómo hacerlo? Bien. ¿Es necesario? Siempre necesitamos a alguien. Todo depende de los niveles. Cuando se comienza, indudablemente, bueno, yo tuve la fortuna de tener a Connie Méndez, que no la tuve que desechar nunca, no tuve que decepcionarme nunca. Son de esos maestros que te llevan, o no te llevan, sino que te inducen, para usar otra palabra un poco menos autoritaria, al descubrimiento de ti mismo. Y una vez que te descubres, si hay otros maestros, porque existen, que jamás te autorizan, que jamás te dogmatizan, que jamás te dicen lo que tienes que hacer, sino logran que tú consigas aquello, ese maestro se puede tener por siempre. No puedo calificar a Krishnamurti de maestro, que lo conocí, profundicé mucho y profundizo muchísimo en su enseñanza, pero él es uno de esos maestros, si se puede decir así, no lo es. Bueno, después podemos hablar de eso. Este, él nunca dice, haz esto o haz lo otro, pero te despierta la conciencia a darte cuenta, como Ramana Maharishi, fue otro de estos grandes, que nunca dice qué es lo que hay que hacer. Sugieren, decís, sugieren o dejan que vos llegues por tus propias conclusiones a lo que hay que hacer. Mira, desafortunadamente no coincidí con Ramana Maharishi, porque llegué a la India y se había desencarnado. Está un salón donde él daba sus actividades, y muchas veces entraba, la mayoría de las veces, se sentaba y no hablaba. Y venía mucha gente, muchos hindúes, muchos gringos, muchos europeos, etc., y no hablaba. Y una vez, alguien que escribió sus memorias, le preguntó, pero no habló. Dice, no, es que yo hablo, es para los ignorantes, para los tontos. Y todavía ese salón existe, y uno se mete allí, a no escuchar nada. Qué interesante. Y es a meterte dentro de ti. Te lo digo en inglés. Who are you? ¿Quién eres tú? No, qué te dice el libro de Saint Germain, con todo lo que lo quiero, y lo promuevo, pero no por lo que él diga, ni lo que diga Connie Méndez, ni Rubén Sedeño, ni Perico de los Palotes. Bueno, pero cuando una persona hace un decreto que no lo favorece, vos saltás y decís que no lo haga. Nunca. ¿No? A veces yo le digo a la gente, piensa si eso te está beneficiando. Sí, es así. Se lo digo. Ya no le digo no lo hagas, porque después van a decir, Rubén me dijo que no lo hiciera. Entonces me convierto en una autoridad. Y el asunto está en no convertirnos en autoridad. Vos que llevas grupos por el mundo entero. Yo no sé. Si vas a Francia y vemos la catedral de Chartres, sería muy interesante no decir esto, esto, lo otro. Se preguntaría a la gente, ¿qué ven? Y ellos hablan, por supuesto, tú tendrás una alocución final, sacando conclusiones, informando, pues por eso van contigo. Pero sería bien interesante que todos habláramos primero. Era muy joven cuando tomé un curso en el Louvre de París, que es uno de los museos más importantes del mundo. Y esa profesora de arte que teníamos, íbamos por las salas del Louvre, y cada vez que llegábamos a un cuadro, ella no hablaba. ¿Qué ven? Y decíamos y hablábamos, y bueno, creo que a los que hablábamos y teníamos la razón, no las confirmaba. Y los que no tenían la razón, sencillamente los ignoraba, pero descubríamos junto con ella todo. Y ese trabajo en el Louvre me ha permitido ser ahora yo guía en el Louvre, cuando yo a mis estudiantes. ¿Por qué hay autoconciencia? Me doy cuenta por mí mismo y se acaba ese asunto de que la gente te esté preguntando, mira, Maga, y este libro será bueno. Mira, Maga, y este autor, ¿qué te parece? Es muy importante que la gente vaya directamente al asunto y lo descubra por sí mismo, porque mira el título de lo que estamos desarrollando aquí en esta actividad por radio. Autoconciencia. Es que tú por ti mismo te des cuenta de las cosas. Eso, finalmente, es el alma lo que nos hace evolucionar. ¿Qué es la pérdida del alma? La pérdida de la conciencia. Que Jesús habló, y han hablado tantos místicos, la pérdida del alma. Lo que pasa es que la gente habla del Cristo, habla del yo soy, hablan del loto egoico, hablan de todo esto, que todos son sinónimos de lo mismo. Pero lo hablan como que eso está allá, frente a esa persona, y la persona está del otro lado, como un concepto, unas palabras que no inducen a nada. Pero, más allá de que esté bien o mal esta idea de cómo se muestra, ¿no crees que son necesarias estas, digamos, estas palabras, ¿no?, de la manera que se dan para justamente generar nuevos estadios de conciencia en la persona para que pueda desarrollar su propia autoconciencia? Perdón si es muy rebuscado. Está muy bien, no está muy bien. Mira, hago un poquito de retrospección en mi propia vida, en esta encarnación, y he pasado por todos los estadios, o estados de conciencia, y he pasado por todo lo que tú dices. Y aunque tuve una buena maestra de principio, pero cuando uno crea ciegas, esa es una etapa. Después, más adelante, como que no tengo que creer a ciegas. Y la otra etapa, como que tengo que votar los libros. Hubo un día, yo voté todos los libros de Connie Méndez. Y dije, esto no me sirve para nada, porque estas son letras y palabras. Yo tengo la vivencia de eso cuando la vea, y tiré todos los libros de Connie Méndez a la basura. No, porque los estuviera despreciando. Sino porque los consideraba una muleta. Pero son etapas, yo tuve que empezar con la muletilla. Todos necesitamos la muletilla. De un gurú que viene de la India, que siempre hay uno de moda, siempre hay un gurucito de moda que viene, y la gente va y lo sigue. Es porque en los procesos del despertar de la conciencia, eso hace falta. Pero eso no me impide a mí, en un programa como el que estoy ahora, o en el curso que estoy dando, pues estoy dando el curso de autoconciencia interna, y todos estos pensamientos los he plasmado en un libro, que va a salir ahora a principios de agosto. Eso no me impide que les diga a la gente el final del camino. Porque puede ser que hay alguien que quiere salir de la carretera y agarrar la autopista, o agarrar el tren bala. Hay quien lo ha hecho. La Biblia dice, hoy es el día de tu salvación. O sea, que hay la oportunidad de que la gente entienda que por esos caminos de estar siguiendo los decires de otro, eso se tiene que superar un día. Ahora, Rubén, acá viene una pregunta, porque acá dijiste una palabra que me vino perfecta, que hablaste de oportunidad. ¿Crees que el desarrollo de esta autoconciencia interna tiene oportunidades a lo largo de la vida y que después, en algún momento, por edad, por ahí te cristalizás y ya no tenés más chance, digamos, de estar en ese camino del contacto con el alma? Porque no todos llegamos a ser sabios cuando somos grandes. Has hablado de algo importantísimo. No podemos permitir morirnos internamente. No podemos permitir cansarnos en esto. No podemos permitir decir, ya llegué. No podemos permitir decir, hasta aquí llego y aquí me quedo. ¿Por qué? Porque el alma, que es la autoconciencia interna, es algo vivo, es algo fresco, es algo que se renueva a cada instante. Porque, bueno, voy a buscar un ejemplo. Yo te doy, te enseño este par de gafas, que las compré en Italia, último modelo, no sé cuánto, y tú no las conocías. Qué bonitas, me dices, qué interesantes. Tú estás expandiendo la conciencia. Esa expansión de la conciencia es la expansión del alma. Entonces, así como te muestro estas gafas, la portera del edificio, que tú nos mandas a que nos abra la puerta, a lo mejor tiene un delantal nuevo que tú nunca has visto. Y dices, qué lindo ese delantal. Lo que estoy diciendo es literalmente la verdad. Estamos constantemente expandiendo la conciencia. Y no podemos permitir que un día eso cese, pues sería la muerte del alma. Entonces creo que hasta el último momento de la desencarnación, o sea, así me lo imagino, ojalá sea así, que uno diga, me estoy desencarnando. Estoy pasando del plano de la existencia física a otro plano que voy a descubrir ahora y hacer el tránsito de manera consciente. Muchos grandes del pensamiento humano lo han hecho. Y me parece ideal porque es mantener la conciencia viva, despierta, y quiero aclararles a todos los que nos escuchan, esta es la verdadera espiritualidad, que está ajena a creencias organizadas. Yo no estoy en contra de las creencias organizadas. O sea, catolicismo, hinduismo, budismo, mal llamado budismo, que es Buda Dharma, Islam, no. Porque son pasos que son necesarios darlos, y por eso ellos existen, y hay que respetarlos, tanto a los que siguen esos pasos, como a los que dirigen esos pasos. Rubén, volviendo a esto de esta autoconciencia interna que se la sintetiza con la palabra alma, ¿se puede conocer en determinado momento del trabajo interno cuáles son las aspiraciones del alma? Bien. La aspiración del alma, cuando nos individualizamos, cuando nos desprendimos del gran, gran sol espiritual central, o como quieran llamarlo, o el corazón de Dios, etc. Había un propósito. Éramos iguales a Dios, pero no teníamos conciencia de que éramos dioses. ¿Y cuál fue la única forma? Involucionando y viniendo al estrato más duro, más sólido de la existencia, que es el plano físico. Y allí comenzar a tener vivencias. Vivencias es lo que tenemos todos los días. Cuando tomas el taxi, cuando tomas el subte, cuando vienes a la radio, cuando vas a darle el biberón al niño o a la niña. Esas son vivencias. Esas vivencias, cuando suceden muchas veces, y sacas conclusiones, se transforman en experiencias. Eso es lo que el alma vino a buscar. Y eso que se llama, que yo le cambié el nombre, le puse conciencia causal, en vez de cuerpo causal, que lo dibujan como círculos concéntricos, con varios colores. Ahí se van ordenando las experiencias, que fueron al principio vivencias, y van a ser el aval evolutivo de nosotros. Y ahí traemos, además, en nuestro haber, ¿no? Ahí va a ir, ahí va a ir. Para los que creen en la reencarnación, no quiero ser dogmático en esto, porque hay gente que no lo cree, para los que creen en la reencarnación, traen del pasado una información allí, que ya pasaron por el proceso de vivencia, traducirlo en experiencia, y traen un aval. Es el niño, que los estamos viendo todos los días hay más, que a los cuatro años tocan una sonata de Beethoven, que para poderla llegar a tocar, necesitan 11 años de estudio de piano, y tienen seis años. O sea, es ilógico. Pero es porque lo traen en su cuerpo causal. Nosotros, tú, mi persona, los que están aquí presentes, también tienen un cúmulo de asuntos que vos no estudiaste. Yo nunca te he preguntado si tú estás graduada de locutora. Pero puede suceder que ya tú traes esa vivencia traducida en experiencia en tu cuerpo causal, y sin haber ido a la universidad, te paras ante un micrófono y hablas mejor que otro que está estudiando en este momento. Eso es ya autoconciencia, no solamente tienes conciencia, sino sabes el por qué lo haces dentro de ti mismo. ¿Y está relacionado con los dones y talentos eso? Eso está íntimamente relacionado con los dones y talentos. Por eso los seres más evolucionados, digamos, no sé, un Mozart, un Jesús, un Gautama Buddha, un Krishna, un Krishnamurti, tienen tantos talentos y lo que la gente llama dones, que los dones no existen. Porque dones es así como que tú naciste y el soplo del Espíritu Santo te dio el don de cantar o el don de bailar o el don de ser locutora. Eso no existe. Todo lo has tenido que desarrollar. Todo has tenido que pagar un precio vivenciando. O sea que a mayor cantidad de dones y talentos se habla de una persona con más evolución. Hay una relación. Creo que sí, no sé tú qué piensas. No sé, yo te lo pregunto a ti. Yo te digo que sí, pero esto puede ser peligroso. Es peligroso, claro, porque... Alguien nos puede decir ahora por allí, por las redes, algo que lo contradiga. Pero sí, la evolución espiritual. Vamos a irnos a los evolucionados. Una Elena Petrovna Blavatsky. Sabía de todo. Conocía de todo. Si tenía que tocar, tocaba. Yo estuve al lado de Connie Méndez. Connie Méndez no hizo estudios académicos de piano. Y voy a contar algo, pero bueno, yo creo que no es pecado que lo cuente, pero es fantástico. Teresa Carreño, una de las mejores pianistas de la historia musical de Venezuela, fue una gran pianista a la altura de Chopin, etcétera, etcétera. Y un día reinauguraron el piano de Teresa Carreño con un himno que ella había compuesto para orquesta sinfónica, piano y coro, y yo estaba cantando allí. Y Connie Méndez fue. Connie Méndez no tenía tantos estudios académicos y tocaron el concierto número uno de Chopin. Al final, cuando salgo, me bajo del escenario, etcétera, el teatro estaba, ¿cómo decir el teatro Colón de aquí? Y le digo, Connie, ¿qué te pareció? Me dijo, en el tercer compás, eso no estaba precisamente matizado como está en la partitura. Y yo digo, pero Connie, tú no tienes tantos estudios para saber esas minuciosidades. Te recuerdo que estábamos oyendo el concierto número uno de Chopin. Y Connie me dijo, pero es que yo fui Chopin. Mira. ¡Guau! Y yo era un adolescente de 17 años, un poquito malicioso, un poquito bastante malicioso, no lo he perdido por si acaso. Y le digo, o sea, yo incrédulo, ¿cómo me va a decir Connie Méndez que ella es Chopin? Claro. Y le digo, bueno, y si tú eres Chopin, ¿por qué tú no tocas el estudio revolucionario de Chopin? Espérate, yo vengo a un conservatorio y sé que para estudiar un, 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 para tocar un estudio revolucionario de Chopin es demasiado difícil. Y me dice, se pone la mano. Te dio un cachetazo. Y me dice, Connie, ay, de verdad. Le digo, bueno, si tú fuiste a Chopin, cómprate un disco, óyelo y tócalo. Eso no se puede hacer. Hay que estudiar la partitura y son años estudiando. Eso fue por decirte un domingo. El miércoles llegó a la casa de Connie Méndez y las sirvientas, ella tenía muchas sirvientas, me abren la puerta, ta, ta, ta. Y cuando me ve no me habla, me agarra de la mano, me lleva, ella tenía su recibimiento, un servidor aparte, especialmente para ella, que daba a sus habitaciones, que eran de un lujo tremendo, todo estilo francés, una cosa bellísima. Me sienta, pero no me habla, se sienta y me toca el estudio revolucionario de Chopin. ¡Wow! ¿Qué te estoy tratando de decir? Que sí está asociado a los talentos. Habla Basqui, la Basqui era fea, con el perdón de los teósofos y de todo, pero ella no era linda, no era. Y eso se lo decía muchas veces. Y una vez llegó alguien que la quería conocer y se lo dijo en la cara. Le dijo, pero qué feo usted. Y ella tenía, tenía así, tenía como algo por la, un manto por la cabeza, hizo así, ¿verdad? se lo tapó la cara y hizo así, apareció una joven bellísima, como de 16 años. Son talentos. Eso se trae, vamos a decirlo, en el cuerpo causal. Y el que quiera creer en la reencarnación, eso se trae de atrás. Tampoco se puede mensurar, ¿no? Que digamos, no sé, si tengo 10 talentos, soy una persona con evolución. O sea, eso no. No hay una relación, una métrica, como para decir, porque todos tenemos, para, vamos a partir de esta base, todos tenemos dones y talentos, sin excepción. Unos más, otros menos. Unos más, otros menos. Unos más desarrollados, porque tú no puedes, ni yo puedo, equiparar mis talentos al de Einstein. No puedo. Claro. Porque ese hombre tenía más evolución. Y los grandes gobernantes que han habido en el planeta, aparte de las críticas que le hayan hecho. ¿Por qué más evolución? Para, ahí me mataste. ¿Por qué más evolución? Mientras más influencia tengas. Ah, vamos a usar una palabra moderna. A ver. Mientras más influencer tú seas, tienes una evolución superior a los demás. Bueno, entonces me estabas diciendo que todos los youtubers, todos los influencers tienen una gran evolución. Yo no hablo influencer por eso de YouTube. Pero lo tomo. Digo influencer sobre un gran científico, un gran médico que influencia la medicina. Pero hoy, si te sigue mucha gente, hablamos de los tiempos de hoy. Mirá, llegamos. Hay gente que tiene esa capacidad de ser a través de canales, de redes, grandes influencers y que convocan a muchísima gente. ¿Eso es evolución? Sí. No la ideal. No la espiritual, pero es evolución. Compáralo como la señora que vive en la Villa Miseria cocinando mañana, tarde y noche y que todo el mundo desconoce. Esa no tiene ese poder. No tiene esa fuerza. No tiene esa facultad. Es porque el que se para delante de una red, no todo el mundo tiene esa facultad. Mira vos, yo tengo redes y a mí me gustaría tener el poder de convencimiento que tienen estos youtubers y estos influencers y con todo lo que me esfuerzo por más o menos dar la enseñanza por redes, no llego a lo que ellos son. Bueno, entonces... Ellos tienen un desarrollo. Acuérdate que el cuerpo causal son siete esferas. Sí. Y no todas son lo mismo. Y hay una que es la del tercer rayo, que es el rayo rosa, que no precisamente es amor divino, sino es comunicación. Ellos tienen esa franja más desarrollada, por lo menos, que mi persona. Vos no, porque vos trabajas por redes. Pero eso no significa que tenga más evolución. Sí, es que la evolución no es pareja que todo se consigue de un solo momento. La evolución son franjas que se... como materias que se van acumulando en una universidad de estudios abiertos que tú acumulas y te gradúas en matemática, pero a lo mejor te aplazan en arte. Entonces, conseguiste matemática, te va a servir para conseguir el título final, pero te falta arte o te falta... Pará, déjame que me meta en el deporte. Un Maradona, un Messi, que convocan millones de personas. Sí. ¿Tiene más evolución que vos? Tiene... No. Sí y no. Sí y no. Él tiene más evolución que yo. En la cuestión de deporte, en su franja, de su cuerpo causal, que es el verde, vida, entusiasmo, todo ese tipo de cosas, él lo ha desarrollado más que yo, porque yo agarro, no agarro una pelotita y que ping-pong, perdóname. Entonces, en ese aspecto, él tiene más evolución y él no va a reencarnar más nunca como deportista. ¿Por qué? Porque ya él cumplió y llenó esa franja, pero yo tengo algo que él no tenía, lo que ustedes ven que tengo, se le llama espiritualidad, metafísica y todo y a lo mejor a él le va a tocar en su próxima oportunidad a desarrollar eso. Cuando tienes las siete esferas que se tardan, según dice el maestro Dual Cool, setecientas, setecientas setenta y siete encarnaciones, completarla. No es que en una encarnación completas todo. Bueno, ¿y qué rol cumple la inteligencia en todo este proceso? o digamos, un don con inteligencia en donde pongo en inteligencia, por ejemplo, desde buenos asesores, desde tener la capacidad de gestión, ¿te hace todavía también más evolucionado? La inteligencia es un instrumento. ¿O es, diría yo, un poco cierta manipulación de la capacidad propia? La inteligencia es un instrumento del alma. La manipulación también es un desarrollo y un estado evolutivo. O tú me vas a negar que Jesús no manipuló a sus discípulos y que el señor Gautama cuando da una charla que dice que venían cinco mil, diez mil personas, él manipulaba, pero para el bien. Eso él lo desarrolló en otra, o en otro momento donde a lo mejor no era espiritual, sino a lo mejor eran los youtubers de los cuales tú me has hablado. Pero ya me digas que hay manipulación de la buena. Sí. ¿Sí? Es difícil de tragarse esa, ¿eh? Te la voy a contar, te la voy a contar. Tú sabes, digo, pillas miseria, digo, los ranchos de Caracas, digo, yo no sé, en cada país tiene un nombre distinto, donde vive la gente básica. Muy bien. Esa gente básica que no tiene espiritualidad, que está imbuida en las drogas, llega un predicador, un ministro evangélico, y tiene un grado de influenciar, de seducir a esa gente, y es necesario que lo haga, pues esa gente no va a entender autoconciencia interna y ponerse a meditar. Ellos no entienden eso. Necesitan que venga este iluminado o profeta o patriarca, como lo quieran llamar, y les diga, tienen que leer la Biblia, no beban más alcohol, sálganse de la droga, y lo hacen. Porque tú lo sabes, cuántos artistas nuestros, y no los voy a nombrar para no meterme en problemas, artistas, cantantes de televisión, de rock y esto, han salido de las drogas y de los llamados mal camino porque un pastor evangélico los convenció y allí están. Eso es necesario también en una escala evolutiva. Lo que te quiero decir es que Dios no desperdicia nada, no hay nada que se pueda condenar como malo, todo sirve a un propósito divino de conseguir la autoconciencia. Bueno, ¿cómo sabemos en qué estadio estamos dentro de lo personal? Ahora, porque claro, ya me dijiste, me dejaste delante la zanahoria de dones y talentos y seguramente, no sé, algunos ni siquiera los conozco, otros están en fase de desarrollo, etcétera. hay que trabajar, digamos, este campo, este cuerpo causal, digamos, esta conciencia causal de la cual hablabas, es una, diría yo, como un objetivo a lograr en lo personal de desarrollar cada uno de esos aspectos? El objetivo es vivir. El almacenarlo en la conciencia causal no es una finalidad, sino es un resultado de ese vivir. Me preguntaste algo importante, ¿cómo sabemos en qué lugar, en qué escalón momento histórico estamos cada uno? De la evolución. Claro. Es bien importante. Ve a tu alrededor. Aquí conseguimos, en este estudio, mejorarlo después de cinco, seis años, no sé cuánto tiempo tengo viniendo para acá, está mejor. Ese es un logro. Ahí sabes un escalón que estás pisando más arriba del que pisabas hace seis años, que no tienes urgencias económicas, porque más o menos lo tienes todo cubierto. Has desarrollado la provisión divina de manera perfecta. Que te vistes bien, que ya no te vistes con unos harapos, yo no sé si alguna vez te vestiste con harapos, pero hay quien se ha vestido con harapos y después se viste como una reina. Eso es evolución. Así, en todo, tenemos que observar cuánto hemos logrado y lo que no hemos logrado es porque nos falta evolución. Hay personas que no han desarrollado la conciencia de prosperidad y le están pidiendo a un bolsillo que le preste para el otro. Entonces, hay que trabajar eso y para eso estas personas van a escuelas, a grupos de autoayuda, por las redes se ve todo lo que existe para desarrollar y cubrir esas fallas, esas falencias que se tengan para ir evolucionando. Cuando se tiene completado las siete franjas del cuerpo causal, sucede la iluminación. ¿Podés darnos como una síntesis de cada una de las franjas? Porque como estuviste hablando un poco de aquí y de allá, estaría bueno que nos des una... La primera franja es polémica. ¿Cuál? Es algo que la gente dice, y allá hay evolución espiritual, es la de los gobernantes, militares, dirigentes. ¿Color? Azul. Azul. El poder. Y el poder que tanto se critica, sobre todo aquí, los momentos que estamos pasando. Ni hablar. Si yo hablo de espiritualidad y de evolución, aquí tenemos una política dentro de nuestro público, saco una pistola, hice una pistola con la mano. Entonces, pero todos estamos en manos de ellos y no nos podemos zafar. ¿Cómo te zafás del presidente? Sea bueno, malo, regular, lo que tú quieres. ¿Cómo te zafás de un dictador si es un militar? ¿Cómo te zafás de un militar que te para porque te comiste una luz roja? No podés. Estamos en manos de ellos. Es por eso en la primera franja. Ahora, han habido grandes gobernantes que han sido muy evolucionados. Un Mahatma Gandhi, una Indira Gandhi, una Golda Mejer, un Atatur, bueno, y también militares, Macaptur, no sé, Blavatsky habla de Julio César, etc. Han habido... Mandela. Mandela, exactamente. Entonces, esa franja hay que cubrirla. pero no te ilusiones mucho porque vos también mandas. Todo el personal que está a tu lado, que no sé cuántas personas pueden ser, tú eres la jefa, tú eres la directora, tú eres la gobernanta, y ahí tú estás desarrollando eso. Mi trabajo dentro de la metafísica, aunque todo el mundo me ve, que es instruir, dar las clases, pero tengo facilitadores que me los tengo que reunir y decirle, esto se enseña de esta manera, estoy dirigiendo. O sea, el ejercicio del poder. El ejercicio del poder que se puede hacer de una manera pedagógica, moderna, a través de consenso que todo el mundo... pero el poder... Esa es la primera franja, la más polémica. ¿Segunda? La segunda es dorada, es la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría, la filosofía, la pedagogía, que por supuesto tenemos ejemplos, Platón, Aristóteles, Krishnamurti, grandes pensadores, y en todos los países hay pensadores, los premios Nobel de literatura, etcétera, etcétera, etcétera. La tercera franja es polifacética, es la actividad, es el amor, es la cohesión, voz, al estar en redes, todas las redes sociales son la tercera franja y hay quien la domina y todos tenemos hoy en día que desarrollar algo de eso y si no lo teníamos nos obliga el progreso a estar por el internet, a estar por acá, a manejar una computadora, todo eso es tercer rayo, la economía, el turismo, las secretarias, las amas de casa, todo eso porque eso es actividad, es lo que mueve el mundo, eso está dentro de la cuarta franja, tercera franja que es la rosa. Vamos a la cuarta que es tal vez una de las más dulces. Para que me llegue una pregunta, si no dirigís a nadie, es que no estás evolucionado. Yo quiero preguntarle a esa persona, habrá alguien que no dirija a nadie, cualquier madre dirige a su hijo, cualquier ama de casa dirige a la sirvienta o le da una orden a la vecina, todos dirigimos. Ok, perfecto. Bien, vamos a la cuarta franja que es la más bonita, es de los artistas, los creativos. Somos, y digo somos porque yo soy artista, embellecemos el mundo con nuestras canciones, la arquitectura, es muy importante, sin esa franja no podemos vivir tampoco. También es la franja de la pureza porque el arte purifica, dignifica, eleva, y también es la franja de la ascensión, los que nos lleva a Dios. vamos a la quinta, la quinta es, nosotros aquí ninguno somos de la quinta, la quinta es la ciencia, y es verde, es la ciencia, la tecnología que hoy en día está a la orden del día, todos los científicos, todos esos chicos que manejan los youtubers, los hackers, todos esos trabajan en el quinto rayo. Quiero aclarar que hay gente que tiene las virtudes de cada esfera al revés. ¿Qué significa al revés? Por ejemplo, la primera esfera que es mandar un dictador tirano, o sea, que lo hace mal. La segunda esfera, el pensamiento, la inteligencia, la inteligencia siniestra para robar, para hacer desastres. Claro, claro, aplicado a cosas que no están buenas, digamos. Que no están buenas, bien. Bien, entonces la quinta, ahora vamos a la sexta. La sexta, todo el mundo, casi todo el mundo la tiene llena y hoy en día no hay gente trabajando en la sexta esfera. Es el misticismo, la devoción. Porque pasamos dos mil años del cristianismo desarrollando todo eso. Cuando vas a las catedrales góticas de Francia, eso es sexta esfera. El canto gregoriano, arrodillarse, rezar el rosario, hay emisoras hoy en día que son de sexto rayo, de sexta esfera, que es el misticismo. Por decirlo de alguna manera, las viatas están un poquito pasadas de moda y me perdonan si me está escuchando alguna viata por allí. Pero venimos entonces a la séptima y esa es ya la explosión con fuegos artificiales. es la esfera del orden ceremonial, transmutación, magia, amor compasivo, que es la esfera que le toca a toda la humanidad desarrollar en este momento. Y por eso tanto interés por la magia, por el fenchui, por esto, por lo otro, por los conocimientos esotéricos, los conocimientos ocultos porque estamos de toda la humanidad, todo lo que le falte desarrollar y autoconcienciar con respecto a estos aspectos que te he nombrado, les toca ahora, hay la oportunidad y por eso ya no nos queman en las hogueras como a Santa Juana de Arco por estar hablando de cosas que nosotros hablamos porque, ¿qué? hace 200 años atrás con este programa ya hubiéramos ardido en la hoguera. Totalmente. No, porque ahora toca que el esoterismo y todas estas cosas se desarrolle la autoconciencia en eso. O sea que es el plano digamos de mayor desafío que tiene la humanidad fuera de que en lo individual por supuesto también está presente. Y han habido personas que se adelantaron a su tiempo. Blavatsky se adelantó a su tiempo. Desarrolló todo esto antes que entrara la era de la séptima esfera. Alice Bailey se adelantó a su tiempo. Max Heindel Pero hubo una época de los finales del 1800 que encarnaron una ola de seres muy interesantes, ¿no? Porque Tesla, Steiner, ¿no? Steiner, todos ellos. Te explico. Eso no es que porque estamos en lo llamado nueva era, eso comenzó cuando comenzó la nueva era. Eso comienza mucho antes y se van y se van dando los primeros visos a veces cien años, doscientos y hasta trescientos años antes. Y el hecho de que estemos desarrollando la humanidad en masa más una esfera de conciencia no quiere decir que en años anteriores no se hayan desarrollado por otras personas porque hay los adelantados que ya desarrollaron todo y le faltó en la séptima esfera magia, orden ceremonial, ahí tenemos un Saint Germain en la Edad Media haciendo alquimia. Claro, ahora tomando esto que estás diciendo, se habla en estos tiempos del pasaje de la humanidad de esta tercera a la quinta dimensión. ¿Cuál es tu mirada frente a eso? Para vos, estamos pegando un salto cuántico en el nivel de conciencia, lo estamos haciendo, somos aspirantes. Perdóname, en eso soy pragmático. Puse el dedo donde no debía me parece ahora. No, lo pusiste muy bien puesto. A ver. Tú sabes una cosa de mí, yo acepto todo como aprendizaje y expansión de la conciencia y no rechazo nada. Por lo tanto, esa pregunta que tú me haces es para mí expandir explicaciones sobre ese punto que puede ser polémico pero que no lo es. ese punto nos lleva a nosotros a trascender pero hay un peligro la imaginación que ahí se imaginamos cosas que no existen. Que si la quinta dimensión que si todo esto ¿por qué no nos ubicamos en la dimensión que estamos? Esto es un micrófono. Eso es una cámara. Esta es maga. Porque todavía nos falta concienciar todo el entorno. ¿Cómo me voy a ir que si la tal dimensión que si no sé cuánto si todavía no domino todo mi entorno? Yo no me sé todas las paradas del subte. ¿Qué significa dominar el entorno? Lo que te rodea. Dominar lo que te rodea. Hace años que no me monto en el subte se me han olvidado las paradas yo necesito estar consciente de todas las paradas del metro. Tengo que estar consciente de todos los artistas plásticos que hay en la Argentina. Tengo que estar consciente de todos los médicos. Eso es conciencia. Es posible que cuando tenga toda la conciencia acumulada de todos los conocimientos habidos y por haber de mi entorno pueda aparecer otro punto más desconocido al cual le pueda atribuir un título y le diga la cuarta dimensión la quinta dimensión hay diferentes nombres. ¿Me entiendes? Pero estar pensando en una quinta dimensión sin dominar esto es escapismo. No, pero también puede ser una meta. También puede ser digo si la humanidad como recién hablábamos está trabajando la franja de lo que sería el séptimo rayo para ascender digamos en conciencia como grupo también se puede pensar que esa ascensión conformaría mira lo que te digo podría ser la base de esta quinta dimensión qué sé yo no sé es una está bien está bien soy tan pragmático que si eso me toca a mí no te estoy diciendo a ti a mí yo quiero que aquí en este salón en este momento se haga una esfera así como uno lo ve en las películas de Hollywood un portal un portal que se vea y que no sea que solamente Rubén lo está viendo que lo vean todos y me salga San Germán no bueno pero a lo mejor no está para que lo vean todos ¿cuántas veces pasó esto? no, no no lo voy a creer porque te voy a contar lo que nos pasó el miércoles nosotros damos actividades en Callao 66 al lado del congreso donde están todos los que protestan todos los piqueteros pasan los buses tocando bocina la gente grita etcétera y todo eso se mete dentro del salón llegó un momento donde se creó un estado de conciencia grupal donde no se siguió escuchando más nada éramos como 20 y les dije ¿será ilusión mía o qué? pero estamos como metidos estamos como blindados ¿por qué no entra el ruido de la calle? ¿por qué no entran los piqueteros gritando y tocando los tambores? y pasamos bastante tiempo se vivió otra dimensión pero con todos ¿pero no crees que nosotros creamos esa dimensión? ¿nosotros no somos creadores de nuestra propia realidad? como en este caso este grupo no voy a decir te voy a aceptar un porcentaje de lo que estás diciendo somos nosotros los productores de eso pero no los creadores no lo estamos inventando eso está sucediendo por el producto de la elevación del estado de conciencia de ese grupo que todos estaban afinados en una misma esfera por decirlo de alguna manera y sucedió no voy a decir fenómeno porque no fue fenómeno fue algo natural pero extraño pero eso no ha sucedido una vez ¿y quién es el creador? si vos sos el productor todos ¿por qué? porque eso no puede suceder porque Rubén Sedeño tenga determinado estado de conciencia eso tiene que suceder porque todos allí tienen ese estado de conciencia no es la primera vez que nos sucede bueno ¿y cómo te imaginás vos la... así cerrando la charla porque se nos voló el tiempo no puedo creer ¿cómo te imaginás vos la humanidad eh... pegando un salto de conciencia ¿qué es lo que te imaginás de... de... de lo que hoy se vive acá? o sea hablaste de la tercera dimensión ¿dónde estamos? ¿cómo nos manejamos? pero en un estadio superior de conciencia toda una humanidad entera ¿qué te imaginás? eso va a suceder eso es lo que se le llama ¿y qué te viene a la mente? sí muchas cosas eso es lo que se llama iniciación grupal según los términos de Dual Cool yo estoy tratando de sacar todo eso de conceptos y de palabritas elaboradas porque decir eh... iniciación grupal bueno la gente piensa que va a venir del cielo yo no sé unos rayos cósmicos y la humanidad va a ascender no la humanidad en la medida que vaya tomando conciencia hay conciencias grupales que ya hemos conseguido el reloj raras personas andan sin reloj y se andan sin reloj es porque no les da la gana bueno pero el tiempo hablemos del tiempo no el reloj ok el tiempo la conciencia del tiempo tener un reloj físico tener una pulsera eso es un estado de conciencia que tiene todo el mundo desarrollado todos tenemos desarrollado tener transporte no como antes que teníamos que irnos a pie que si el camino de Santiago que no sé cuánto no todo el mundo o tenemos el subte o tenemos una moto o tenemos el metro lo que sea eso es un estado de conciencia grupal al cual ascendió toda la humanidad o más o menos al menos en Buenos Aires por decirlo de alguna manera bueno por ahí dicen que está escaseando el café pero nos vamos a las cafeterías y hay café y si queremos tomar café lo hay entonces ese es un estado de conciencia tener mi tacita de café cuando llegue esa cuarta o quinta dimensión lo que sea tiene que llegar como el estado de conciencia de tener toda una pulsera con un reloj como tener todos un transporte para trasladarnos como cosas ya una cosa tangible visible pragmática y no pajaritas preñadas bueno me tengo que ir pero por qué te vas a ir porque viene otro programa pero mira la hora decime decime qué estás haciendo qué estás haciendo en Buenos Aires ahora estoy dando el seminario miércoles y sábado de esto que estamos conversando la semana que viene autoconciencia interna mañana sábado tenemos conferencia a las 6 en donde en Callao 66 las transmitimos por internet en Rubén Sedeño página oficial y cuáles son las otras por favor página de youtube y la de la escuela metafísica que también se puede ingresar a través de Rubén Sedeño pueden venir presencialmente porque cuando pasan cosas como lo que les estoy contando que nos blindaron etcétera etcétera eso por internet sabe a plin porque eso no lo pueden vivir si quieren porque no solamente han pasado esas cosas pasa de todo a paz de todo Rubén gracias no puedo seguir más la verdad adoro estar acá y si no me queda otra dame un decreto así final dame dame no te puedo decir sin algo para todos dale cierren sus ojos todos 30 segundos lleven su atención al centro de su cerebro donde reside la conciencia la autoconciencia la autoconciencia interna y no pienses en nada no oigas nada no huelas nada no aprendas ni apagues las luces porque vas a estar allí en el lugar secreto del altísimo y solamente observa que hay dentro de ti y si hay odio observa el odio y verás que el odio es nada y desaparece si hay amor observa ese amor que tienes y verás que se incrementa pero ve más allá y solamente conciencia el ser eso que tú eres sin conceptos de gurús de maestros no porque sean malos sino que tú tienes derecho a descubrir por ti mismo eso que tú eres gracias padre gracias muchas gracias que feliz que estoy gracias un placer una charla exquisita acá todo el mundo está agradeciendo sos la única no digo la única porque a mí me entrevistan en montones de sitios y montones de países pero vos es la única que me llevas a profundidades y esto se agradece gracias agradecidos todos de verdad bueno auspicios lo más cortito ya con eso nos recontra despedimos y dejamos al programa que sigue gracias